Los comunitarios del barrio a las 800 y La Esperanza en el sector capitalino de Los Ríos se mantienen preocupados por la cantidad de lluvias pronosticadas por la incidencia de una vaguada. Asimismo, el COE colocó 14 provincias en alerta por la incidencia del mismo sistema atmosférico. Deison Ovalles nos cuenta. Como el año pasado, sí. Porque la del año pasado, ¿sí? Que fue fuerte, fuerte. Lo que eso hizo fue, mire, increíble, el que no lo vio. Por tratar de tener precaución, de mover los trates más para arriba. Estamos tomando alguna. ¿Cómo cuáles? Oh, como voy enganchando ya la cama. Imagínense, ya desde que llega noviembre ya uno está viviendo un calvario. Ante las lluvias que se han registrado este jueves y las que se esperan para el fin de semana, algunos residentes en sectores vulnerables han comenzado a tomar medidas. Cinco provincias en alerta verde. Estas son, en alerta verde, provincia de Santo Domingo, Distrito Nacional, La Vega, Montecristi y Santiago. Mientras que otros, como en el sector Las 800, dicen sentirse seguros por el trabajo que hizo el gobierno en La Cañada. A pesar de que contra la naturaleza nadie puede. Pero nosotros no tenemos esa inseguridad porque el trabajo que hicieron, nosotros entendemos que es bastante, que responde en La Cañada. La tarde de este jueves, el Centro de Operaciones de Emergencias colocó en alerta amarilla las provincias Puerto Plata, María Trinidad Sánchez, Espaillat, Atomayor, El Ceibo, Samaná, Duarte, Hermanas Mirabal y La Altagracia. Según el COE, las lluvias van a continuar hasta el lunes, trasladándose al litoral caribeño. Deison Ovalles, CDN.